Hoy estamos aquí presente para constar al pueblo boliviano que el sector altiplano está olvidado. El municipio de San Andrés de Machaca se encuentra inundado. Hablando de los 100% está inundado, porcentaje 90 a 85%. Por esa razón, nosotros a la competencia de la autoridad municipal hemos declarado desastres naturales a nivel gobierno municipal. Hemos remitido a la gobernación como a Ministerio de Defensa Civil. Pero acá, como gobierno municipal, San Andrés de Machaca no ha recibido ninguna respuesta de las ambas autoridades para poder ser atendido. De esa razón, nosotros solicitamos de que las autoridades departamentales, como gobierno central y los ministerios, de que venga a visitar al municipio de San Andrés de Machaca. Nosotros, como estamos inundados, las viviendas, unidades educativas, están inundados, centros de salud. Nosotros solicitamos de que apoye al gobierno central como gobernación, con betuallas, y lo que necesita en el gobierno municipal. Entonces, nosotros estamos solicitando de que nos podría atender inmediatamente, y mismo las autoridades departamentales pueden cuantificar los daños hechos por la inundación. Gracias.